Preocupación se manifiesta desde el sector del puente intercambiador de la vía hacia la costa atlántica en jurisdicción del corregimiento de la fortuna, pues la inundación en la zona podría estar debilitando las bases de este puente, según lo expresa Comunidad del Sector. Ante la situación, el tráfico por este puente se ha incrementado, lo cual, por el peso de los vehículos y el paso de gran cantidad de los mismos hace que el panorama se torne aún más preocupante. Este puente puede estar en riesgo por la unidad, ya lleva muchos días, entonces es el llamado que estamos haciendo el día de hoy, que se pueda revisar, este es tema de basura, la cantarilla está represada, ya lleva muchos días, lleva alrededor de seis días creo de estar así y hoy todo el peso pesado, todo el tema de mulas pasa por acá, las tractomulas todas están pasando por acá, por este puente. Este puente allí de Alantico ya inicia la bola de calzada, Ruta del Cacao, y ahí es donde ya conecta la fortuna, ahí inicia la bola de calzada y ahí ya está la Comunidad de la Fortuna. Desde el sector se hace el llamado a entes competentes para verificar desde el lugar las condiciones de este puente y así realizar los arreglos que correspondan. Si así se requiere, o dar parte de tranquilidad frente a lo que preocupa a esta comunidad.